¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Zaline Gaming y en esta ocasión quiero hablarles sobre el set de Protocolo Eclipse. Antes de comenzar les recubro que publico videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para más guías, noticias directos y consejos sobre The Division 2. Este set agentes que les quiero compartir es un set que yo utilizo para ya sea PvP, PvE cuando voy a formar misiones o inclusive también para la raid, operación caballo y hierro en el tercer jefe, el Capitán Williams. Entonces, como saben este video lo voy a agregar a la lista de reproducción de The Division 2 sets en español, que se los voy a dejar aquí arriba en el video. Miren cuál es la lista de reproducción donde subo todos los videos de los sets en el canal. Entonces, este set es muy importante porque funciona para PvP y para PvE y vamos a explicar cómo va este set más adelante. Este set, como les dije anteriormente, yo lo utilizo también para la raid, operación caballo y hierro, solo que hay algunas diferencias que les voy a explicar cuando llegue a ese punto. Porque también es muy favorable utilizar un set que es full amarillo para ese jefe de la raid, pero este también funciona. Lo voy a hacer, solo que se tiene que tener un poco más de cuidado. Estoy usando cuál especialización? Estoy utilizando la especialización del técnico porque como ven estoy utilizando 5 piezas con categoría de habilidad y una pieza con protección porque el técnico me daría una categoría de habilidad con amplificado. Me da una categoría de habilidad, entonces eso me ayuda bastante a poder tener las 6 categorías de habilidad para que las habilidades funcionen más. Este set está diseñado para poder hacer más daño con los estados alterados y que también las habilidades hagan más daño. Entonces vamos a ver. Estoy utilizando la carnicería, la metalladora ligera que tiene estádico perfecto que causa 25% más de daño de arma a los enemigos con sangrado. Y después de 3 muertes el siguiente enemigo que aciertes le vas a aplicar sangrado. Estoy utilizando la peste. ¿Por qué estoy utilizando la peste? Por la plaga de los marginados. Porque vamos a aplicar sangrado, vamos a aplicar quemaduras y vamos a aplicar la peste. Y la peste no puede ser reducida por protección anti peligros. Entonces puede ser una apuesta muy interesante el poder aplicar los 2 estados alterados anteriormente que les dije y aún así la peste. Porque si estás peleando con alguien que tiene 100% de protección anti peligros, la peste les puede hacer un poco más de daño. Pero mi recomendación es que si están peleando contra alguien que tiene protección anti peligros, utilicen otro set. Por eso siempre es importante tener más de un set a la hora de jugar PvP. A veces yo uso el de escopeta y si yo veo que alguien está full rojo, me paso a este. Y si veo que se vuelven a pasar y tienen protección anti peligros, me vuelvo al de escopeta o me vuelvo a otro set diferente. Entonces siempre es bueno tener una variante de sets, una buena cantidad de sets para poder cambiar dependiendo el enfrentamiento. Bueno tiene la plaga de los marginados. Los golpes aplican una penalización que infringe 100% el daño de arma durante 10 segundos y se acumula hasta 50 veces. Cuando un enemigo muere esta penalización y todas sus acumulaciones se transfieren a un enemigo más cercano de 25 metros. Entonces si tienes esta plaga de los marginados de un enemigo y ese jugador muere, se pasa al otro. Igual con los NPCs. Entonces vamos a ver, estoy utilizando la máscara Bill. Esa máscara es una de las nuevas exóticas que salieron esta temporada. Tiene atributo básico categoría de habilidad. Tiene atributos estados alterados y protección anti peligros. Y tiene un modificador amarillo. Entonces ese modificador amarillo yo le puse a aceleración de habilidades. Y tiene un talento que se llama transmisión tóxica. ¿Qué pasa con esa transmisión tóxica? Dice, los estados alterados se aplican además de una penalización de daño gradual de 10 segundos. Entonces vamos a hacer un daño por 10 segundos. ¿Y qué va a hacer ese daño? Dice, el total de daño causado equivale al 50% de daño de las granadas de choque. Y aumenta en función a los atributos de los estados alterados. Entonces, si nos vamos a la granada de choque, hacemos 1.400.000. Entonces vamos a hacer 700.000 de daño por 10 segundos con este talento. Entonces va a ser muy interesante porque aparte del daño por sangrado, por quemaduras y por peste. Le vamos a estar aplicando el daño por transmisión tóxica que es de la máscara Bill. Esa es una pieza de armadura muy interesante. Muchas personas me han preguntado con qué otro set lo puedo utilizar. Una opción puede ser viable o no, utilizarlo con el set de directiva abierta. Que al disparar causas sangrado, entonces también le vas a hacer el daño con la máscara Bill. Se puede probar para saber cómo puede rendir con ese set. Ese set de directiva abierta lo deje en el canal. Y está en la lista de reproducción de Division.Z en español. Bueno, estoy utilizando el famoso set, protocolo de eclipse. Estoy utilizando 4 piezas. Con una pieza me da 15% de estados alterados. Con 3 piezas me da 15% de aceleración de habilidades. Y 30% de protección anti peligros. Ese set algunos lo utilizan para tener la protección anti peligros en 100%. No lo veo tan viable, hay muchas maneras diferentes de poderlo hacer, pero si necesitan hacerlo uno para un set de protección anti peligros rápido, pueden ponerse 3 piezas de ese set y ya tienen el 30%. Lo estoy utilizando con categoría de habilidad y todos los atributos van a ser de estados alterados. Y como ven, aceleración de habilidades en el modificador amarillo. Y tengo el talento especial del chaleco. Tiene proliferación. Aumenta el alcance de contagio indirecto de 15 a 20 metros. ¿Qué es contagio indirecto? Vamos a leer con 4 piezas. Con 4 piezas ganamos el contagio indirecto. En caso de muerte, un NPC muere, un jugador muere. Tus estados alterados se propagan a cualquier enemigo que se encuentre a 15 metros. Como lo de la peste. Además se restablece 50% de la operación. Si ya el estado alterado iba a finalizar y el jugador o el NPC muere, se restaura el 50% de la operación y se le pasa a alguien que esté a 15 metros. Pero ¿qué pasa con el chaleco? Que esos 15 metros se van a transformar en 20 y esos 50% se van a pasar a 75. Entonces prácticamente le vas a pasar como nuevo el estado alterado a enemigos que estén a 20 metros. Me gusta bastante este chaleco porque aumenta el área de efecto. Entonces si hay enemigos muy cerca o jugadores, no sé, en conflictos o en la oscura que están muy cerca. Esto es perfecto para que todos estén con los estados alterados. Estoy utilizando una pieza Golangir. Porque una pieza Golangir me da 10% de estados alterados. Algunos utilizan la marca Wyvern. Porque la marca Wyvern te da 10% de daño de habilidad. Pero yo prefiero tener esos 10 estados alterados. Ya ahorita les explico cómo funcionan los estados alterados. Bueno, les voy a explicar de una vez. Porque los estados alterados lo que te dan es más daño del estado. Y te da más duración del estado. Entonces, por ejemplo, si el estado alterado te duraba 10 segundos. Si tienes 10% más, te va a durar 11 segundos. Entonces, entre más estados alterados tengas, la duración del estado alterado va a aumentar. Y el daño va a aumentar. Entonces, por eso me gustó Golangir. Porque entre más dura el estado alterado, más el NPC o el jugador va a morir. Y va a transferir ese estado alterado a alguien más. Y se lo va a refrescar en un 75% por el chaleco. Estoy utilizando rodilleras con estados alterados sin atributo y categoría de habilidad. Igual los guantes y la mochila. La mochila estoy utilizando con categoría de habilidad. Y con estados alterados. Y con un mod amarillo de aceleración de habilidades. Y estoy utilizando el talento de la mochila de protocolo Eclipse que se llama agravante sintomático. Amplifica todo el daño infringido a los objetivos con estados alterados un 15%. Entonces, aparte de eso, le vas a hacer 15% más de daño a los enemigos con estados alterados. Si vemos aquí, tenemos 10% de estados alterados más los 15% que tenemos por tener dos piezas protocolo. Más los otros 10 de las rodilleras, más los 10 de Golang, más los 10 del atributo. Más los 10 de este atributo, más los 8.7 de la máscara habil. Ya vamos a tener un 83.7 de estados alterados. Podríamos estar en un 85% por si tuviéramos la máscara maxiada. Y esos 83% hace que el daño del sangrado como tal y el daño de las quemaduras como tal, hagan aún más daño. Aumentan un 83.7% de daño. Entonces, eso sirve bastante para aplicar este set. Si peleas con alguien que tenga un set full rojo y no tenga protección anti peligros. Ese set se lo come. Se lo come completamente. O un set que sea full amarillo. Alguien que tenga un set full amarillo. Se lo come igual a nosotros. Solo que al menos vamos a tener 8.7 de protección anti peligros. Vamos a tener esos 30 más los reloj de Kiner. Vamos a tener unos casi 50 de protección anti peligros. Ahorita lo vamos a ver en las estadísticas. Y sirve bastante. A mi me gusta mucho usarlo cuando voy a farmear misiones. Me gusta mucho usarlo porque los NPC salen en una sola puerta. Entonces le tiras el enjambre a guijón. Y matas prácticamente los de la puerta. Entonces, me gusta también en puntos de control. Pero en puntos de control los enemigos no están tan cerca. Me gusta también, como les dije, les voy a decir como lo uso yo en la raid. En operación caballo y hierro en el tercer jefe. Y también me gusta usarlo en PvP. Dependiendo si yo veo que los otros están muy juntos. Están muy atrás. Y no atacan. No son muy ofensivos. Se quedan muy atrás. Me pongo ese set y les mando a estados alterados. A menos que tengan protección anti peligros. Estoy utilizando el enjambre a guijón. Estoy utilizando este enjambre con 18 cargas. Como ven aquí, estoy utilizando cargas de guijón. 4 cargas. 10% de duración. Y ese mutuo que realmente le ponga el que le ponga no me lo va a aumentar. Y tiene 18 cargas. Tiene una velocidad de recarga de 2.8 segundos. Tiene un alcance de 10 metros. Y tienen un daño en PvE de casi 700.000. Y daño de sangrado causa 60.000. Vamos a cambiarle esta pieza por cualquier otra. Ese daño. Este daño que ven aquí. Va a bajar de 60.000 a 51.000. Solo por cambiarle 20% de estados alterados. ¿Vieron? Entonces es importante poder tener. Las piezas indicadas para ese set. Subió otra vez a 60.000. Cada segundo va a ser 60.000 por sangrado. Nada más cada segundo en PvE. Y en PvP el daño sangrado va a ser de 15.000. Porque ese fue bastante nerfiado. Pero aún así hace mucho daño. Y el daño de PvP o jugador contra el jugador. De cada droncito del enjambre va a ser 166.000. Entonces vas a ser 166.000 por dron. Más los 15.000 de sangrado. Más lo de la máscara. Y estoy usando el enjambre. Perdón. El lanza químicos pirómano. Para el PvP estoy utilizando el lanza químicos pirómano. Que es el lanza químicos. Lo estoy utilizando como una munición. Lo estoy utilizando con intensidad de quemadura. Entonces la quemadura va a ser más daño. ¿Qué estoy usando? Tiene 8 municiones. Tiene un daño en PvP de 537.000. Y la quemadura hace 268.000. Entonces hace bastante, bastante, bastante en PvE. Y la duración de la quemadura es de 12.3 segundos. Voy a volver a hacer la prueba. Me cambio esto. Y ahora hace 10 segundos la duración. Entonces como les dije. Cada 10%. Como la duración es de 10 segundos. Cada 10% me va a dar un segundo más de duración del estado. Entonces eso va a ser. Que en ese segundo extra que nos estamos ganando. Por tener gola puede ser que muera el NPC. Y se lo pase a alguien más. O que muera el jugador y le pase el estado a alguien más. Por el protocolo Eclipse. Y en PvP estamos haciendo un daño en quemadura de 43.000. Más 43.000. Más los 15.000. Estamos haciendo unos casi 60.000. Más lo de la máscara Bill. Más lo de la PES. Entonces podemos hacer unos 100.000 de daño. Por segundo. Y la explosión. Que fue la que nerfearon. Pero aún así sigue siendo excelente. Porque ignora coberturas. Ignora todo. Hace 214.000 de daño. Le tiras. El momento es. Tiras el enjambre a guijón. Y luego le tiras. La nube de quemadura. Vamos a ir a las estadísticas. Tengo aquí. Daño de arma. Un poquito. Casi no tengo un crítico. Y estoy con la PES también. Pero lo importante es. Que podamos ver. Aquí. La protección anti peligros. Casi 50%. Como les dije. Por los 8.7. La máscara Bill. Por los 30% del protocolo Eclipse. Y por los 10% del reloj de Aaron Keener. Entonces así vamos a poder tener. Bastante protección anti peligros. Igual si alguien más está utilizando ese set. Y pelean los dos. Prácticamente van a tener la misma cantidad de protección anti peligros. Ese set. Como ven. Estoy utilizando esta pieza azul de protección. Para poder llegar a casi a los 900.000. Y aprovechar. El. El. Categoría de habilidad que me da el técnico. Otros lo utilizan con este set. Que es. Con esta especialización con sobreviviente. Porque. No sé. Al sobreviviente. Te da. 10% más de daño. A los enemigos. Que están con estados alterados. Solo. Que ahí perderás la categoría de habilidad. Y tendrías que ponerte. Una pieza. Con. Categoría de habilidad. Acá. Yo prefiero. Utilizarlo así. Las. La pieza Wyvern. Viene con categoría de habilidad. Entonces tendrías que ponerle protección. Yo prefiero. Golland. Por ese. Ese segundo extra. O ese. 1.5 segundos extra. Que ganamos. De más estados alterados. Como ven. La variación del sangrado. Están 12.9. Y la. La cremadura. 12.3. La. La variación. Que uso yo. Para el jefe 3. Saben que el jefe 3. Se le tiene que tirar pulso. El pulso PEM. Se le tiene que tirar. Para eliminar las minas. De. De lanza químicos. De espuma. Y también estoy utilizando la espuma. Para dejar al jefe quieto. Que pasa con esto. Con eso van a ver. Que. Utilizo este mod. Que. Nos da más duración. Del enredo. 9.5. Casi dura. 20 segundos el enredo. Y tengo 8 en munición. Que pasa cuando aplicas el enredo. Como saben. El enredo es un estado alterado. Que te deja quieto. Pero como tenemos la máscara build. Va a hacer daño a los enemigos. Entonces. Al jefe Williams. O a los NPCs. Que le pongas la espuma. En el tercer jefe de la raid. Le vas a hacer el daño de la máscara build. Entonces es un poco de ganancia. La desventaja cual es. Que como ven. El pulso PM. En el enfriamiento. Es de 17.9 segundos. Si llegas. Y haces un set de estados alterados. Como el que yo tengo en el canal. Que en el canal era para hacer las legendarias. Pero ese set. Yo lo uso. En mi segundo personaje. Para cuando hago la raid también. Con ese set. Que es full piezas amarillas. Lo pueden ver ahora. En la lista de reproducción. Con ese set. Llego a un enfriamiento. De unos 13.5. 14 segundos. Unos 4 segundos de diferencia. Con respecto a este. Este. Vas a tener que estar más atentos. Cada vez que. El capitán William. El tercer jefe de la raid. Tire las minas. Y a estar bien atento. De tirar el pulso. En el momento de uso. Si lo tiras en el momento que no es. Vas a tener que esperar 18 segundos. Para volver a tener el pulso PEM. Entonces es una desventaja. Si sabes usar muy bien el pulso PEM. Te aconsejo utilizar ese set. De protocolo de eclipsio para el jefe. Si no. Te aconsejo hacerte el set. Que tengo aquí. En la lista de reproducción del canal. De estados alterados. Y puedes tener el PEM. Cada 13 segundos. Aproximadamente. Pero vamos a decir. Aún así funciona. Yo lo he hecho. He estado con estados alterados. Con ese set. Y me ha funcionado bastante. Entonces. Vamos a volver. Otra vez. A las habilidades que teníamos. Y les voy a mostrar un poco. Como funciona el símbolo de la máscara. Vamos a irnos acá. A mi me gusta más. Me gusta este set. Me gusta tener varias. Variaciones de set. Para poder. Tener diferentes modos de juego. No siempre usar los mismos set. Y como ven. En el pase de temporada. Dieron este traje. Que es el de protocolo eclipsy. Prácticamente. Ok. Que hacemos. Aquí. Le tiro. El enjambre. Y van a ver. El símbolo. De la máscara de piel. Ven. Ese es el simbolito. Están haciendo daño. Y se transfiere el daño. Ven. Que se transfirió aquel. Que es allá. Entonces prácticamente. Eso es. ¿Qué pasa con el fuego? Tiro fuego acá. Lo activo. Y se los está pegando a todos. Es bastante. Se los pasó a todos. Es muy interesante. Por ejemplo. En las misiones. Y sigue. Y sigue. Muy interesante. En las misiones. Cuando ves que enemigos. Salen por la puerta. Y le tiras esto. Le pones sangrado. Le pones esto. Le pones la máscara de piel. Y no tardan nada. Están heroicos. Y son enemigos de élite. Es muy. 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 Muy divertido ese set. Para poder farmear. En misiones. Si ya conoces muy bien la misión. Y sabes de dónde van a ser los enemigos. Eso vas a. Vas a. A ganarles muy. Muy. Muy rápido. Entonces agentes. Ese es el set. Antes de finalizar. Les recuerdo que. En el primer comentario del video. Les voy a dejar el link. De la página de. Del Facebook del canal. Donde siempre publico. Todos los días. El botín objetivo. Y también. Publico todos los videos del canal. Para que puedan llegar a la página de Facebook. También. Para los que no sabían. El YouTube me habilitó. Las membresías del canal. Y que son las membresías del canal. Son opciones voluntarias. Que tienen ustedes agentes. Para poder ayudar al canal. Y así que. Si quieren apoyar al canal. Pueden hacerlo. De esta manera. Voluntariamente. Solo le dan. A este icono. Donde dice. Unirse. Y en la descripción del video. También. En el primer comentario. Le voy a ponerle. Le voy a ponerle ese link. De la comunidad de Discord. Que cree. Para que podamos encontrar el grupo. Para misiones Raid. Farmear. Y para poder jugar PvP. También en el Discord. Creé un canal exclusivo. Para la membresía del canal. Y los que sean miembros del canal. Les voy a estar. Compartiendo información. Muy importante. Ya sea noticias. Les voy a compartir ahí mismo. El botín objetivo. Diariamente. Entonces. Para que. Los miembros del canal. Puedan tener su propio. Chat. En el Discord. Ya somos. Más de 70. Entonces. Para que podamos. Ingresar al Discord. Y aumentar la comunidad. Espero que este video. Les haya. Ayudado a tener conocimiento. Más sobre el set. De protocolo Eclipse. Que se lo puedan armar. Me gustaría poder saber. En los comentarios. Como tienen. Su protocolo Eclipse. Armado. Y. Si tienen alguna duda. Consulta. También escribirle. En la caja de comentarios. Yo les voy a responder. Y. No olviden darle al botón de me gusta. Para que este video. No olviden compartir el video con sus amigos. Y suscribirse. Para tener más guías. Noticias directos. Y consejos sobre The Division 2. Nos vemos en la próxima. Gentes.